¿Qué? Espérate Aquí haciendo una pequeña grabación Mira como está el techo Del cuarto este de Isabela Y lo estoy pintando Y ella también ha pintado toda esa pared Y entonces este es el proyecto Que estamos ahora Hola, ¿cómo están? Hola Ella me acaba de peinar Porque tengo este pelo hoy Que no sé, no tiene acotejo Me lo pongo para arriba, me lo pongo para abajo Para todo lo que me lo pongo Se me veía horrible Y entonces ella me lo arregló Entonces hoy es Mira mi niña tocando el piano Mira, mira Esto es Harry Potter Aquí está Estamos aquí Todo ese reguero que viene allá atrás Aquí atrás todo ese reguero Estamos en proceso de recogida todavía Espera 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 Oh my God Espérate Después lo hace Estamos aquí en el cuarto de Isabela Ya quiero terminar Ya quiero terminar de pintar hoy Come No puedo hablar así Aunque con la cámara estoy tocando Se le cayó completo Al menos más que están en la cosa esta Bueno, señores Señores Eso soy yo Es que tengo la cámara aquí Apoyan el piano Miren, hoy es lunes 22 de noviembre Los niños están de vacaciones Están aquí en la casa Esta es la semana de Thanksgiving Y quiero aprovechar esta semana Para poder terminar el cuartico de Isabela Que lleva tiempo detrás de mí Mami, termina mi cuarto Decora Cámbiame la decoración Porque ella tiene la decoración de Minnie Pero ella no la quiere más Porque está grande Ya no le gusta más Minnie Perdón Entonces Ay, pero ¿y eso qué sé? Oh my God Se me va el hilo la conversación Entonces Ayer no pude grabar Porque me sentía mal Isabela Apaga el piano Apaga el piano, chacha Apaga el piano Ya me falta poco para terminar el techo Las paredes de Isabela Es la que ha pintado casi todo eso No, casi no Ella pintó todo eso Que ustedes ven allá atrás Y esta otra pared de acá La pintó ella Entonces Entonces A ver Hoy es lunes Es decir El jueves es el Thanksgiving La cena El jueves es el que se va a terminar Y en la próxima No tengo escuela No, hoy no tienes escuela Tú mire aquí mami En la pantallita no aquí No No No, yo no 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 Ah, tú mire ¿Ah, sí? Bueno, entonces La muelita Ya terminó de tomar el antibiótico Lo terminó de tomar ayer Y ya la tiene mejor La El nervio Ya se le bajó la inflamación Y ella me dice Que la tiene suavecita Esperemos que Mira Sí Porque esa muelita La tiene dañada Pero como esa muela Esa muela es de leche Ya La ¿Por qué? ¿Qué se encendió ahí? Como esa muelita es de leche Ya la está al Ya se le va a caer Porque la de abajo La permanente Ya le está saliendo Leia twine Sí Eso es lo que tengo Por contarles así Porque llevo días Que no grabo Y tengo que grabar Porque para tener contenido Para subir Y entonces La pintura que compramos Es como grisecita Es de la ¿Cómo es? De los whites Pero De los blancos Pero es como un grisecito Claro Está bonito Y el techo Sí es blanco Blanco El último Ah no El último blog Es cuando fuimos al dentista Que ese todavía Lo tengo que subir Y No sé si A lo mejor Empato ese pedacito Con este Porque fue corto Que después Día que se me Que Estaba en Starbucks Con Isabela Después que salimos Al dentista Y el carro Se me quedó Sin batería Y mi esposo Tuvo que ir allá Y yo creo que Después de eso De que él me fue A recoger y eso Yo creo que no grabé más Tenía mucho dolor de cabeza Y ayer estaba igual Ayer no pude grabar tampoco Entonces La muelita de Isabela Ya espero que se le caiga En estos días Estaba diciéndole Porque ayer me dijo Que la tenía Suave Y Fabián Está mejor del catarro Fabián estuvo enfermo La semana pasada Porque es un bebé Todavía tiene un poquito De tos Lo llevé al médico Y le mandaron Una medicina Muy buena Que le quitó La tos Era una tos seca Constante Y le tenía dolor En el pecho No es el COVID No es el COVID Porque Le hicimos la prueba Allí en el doctor Le hicimos la prueba No tiene el COVID Y entonces Ayer Ayer fuimos A la tienda A comprar Las cositas Para la cena Para el pavo Para Thanksgiving Yo digo Para el pavo Ay Dios mío No sé por qué Compramos las cosas Para la cena En Thanksgiving Compramos el pavo Baratísimo El pavo Después les voy a enseñar Cuánto pesa Y me costó 6.97 Barato Caballero Tan barato Siempre yo Cada vez que veo esas cosas Me acuerdo Por supuesto De mi familia en Cuba De la gente en Cuba Ok bye ¿Te va? Mira Enseñale el suero Tan lindo Con el que tú andas Mira que lindo Ese suero De navidad De novenadito Mira Y tiene las cositas Estas que suena Ese lo compramos En BJ Hace Un año Creo Y entonces Compramos Mami tengo hambre Ah bueno Yo voy ahora Espérate Compramos las Las cosas Para la Para la cena Aprovechamos ir ayer Porque mi hija empieza Después a trabajar Y yo quería pintar El cuarto hoy No iba a poder ir Y entonces Ella hace parte De la comida Yo también Y las dos Ya sabíamos Las cosas que necesitamos Para la Para la Para ese día Y entonces Después les voy a enseñar Las recetas Que nosotros preparamos Y Los platos Que hacemos Y Y a lo mejor Les enseño Algunas de las cositas Que cogimos Para las recetas Entonces yo espero Que ustedes tengan Una buena semana Un buen comienzo De semana Que hayan tenido Un buen fin de semana Aquí está como el día Medio que se nubla Y sale el sol Pero están haciendo Muy buenos días No días De tanto calor Y Y nada señores Por aquí No tengo deseo De pintar Ojalá Ojalá le pudiera Para pagar a alguien Para Para que me lo hiciera Pero nada Tengo que hacerlo yo Y Lo que sí me gusta Es que cuando Cuando pinto Y como va quedando Todo Esa transformación Me encanta Pero este cuarto Es bastante grande Este cuarto Es más grande Y lo más difícil Es el techo Eso es lo más difícil Para terminar Para terminarlo De pintar Ya de una vez Y que estoy Quiero ver el cuartico De ella Arregladito Las cosas Comprarle las cositas Que ella Va a cumplir Ya nueve años Entonces En eso Están Los voy a dejar Por aquí Muchas bendiciones El día de hoy Nos vemos ahorita En un rato Bye Bueno Les cuento Que No pude terminar De pintar Porque Yo tenía Una lata De pintura Un galón De la hija mía Que le faltaba Un poco Nada más Pero que yo Yo vi la lata Por fuera Y pensé Que era blanca Que era Para el techo Bueno Resulta que no Que es verde Es el verde Que ella usó En la pared De su cuarto Y La lata Que yo había comprado Para el techo Ya se me había terminado Entonces Yo iba a coger esa Y cuando la cogí hoy Resulta que no Que no era el color Que necesitaba Para el techo Entonces Tengo que ir A Jondipo A comprar otra lata Y Pero primero Voy a tener que cocinar Porque Voy a hacer Estas malanguitas Entonces voy a hacer Estas malangas Malangas blancas Hervidas Y voy a hacer Estos visteces Tengo uno Uno por aquí Y estos Aquí Y Lo voy a cocinar Ahora Ah y tomate Ensalada de tomate Y lo voy a cocinar Ahora lo voy a dejar La malanga Cocinando Para Adelantar la comida Porque cuando regresa Es muy tarde Entonces La malanga Se demora un poquito Ahora voy a pelar Las malangas Hacer No sé si hacer Los visteces A lo mejor A lo mejor lo viste Se lo hago Cuando regresa Pero ya para dejar eso Preparado Y ya cuando mi esposo Venga puede comer Temprano Que mañana se va temprano A trabajar Está trabajando ahora Pero digo Mañana se va a A manejar el camión Que decepción Me dio Cuando vi Que la lata De pintura No era La blanca Ay Dios mío Pero bueno Mi modo Mi hija me dijo Que fuera mañana A comprar la pintura Mejor Que es tan tarde Pero Ya la compro Y ya la tengo aquí Ya la tengo aquí Ya para entonces Mañana Fíjame que el bistec Con malanga Sí Puedo comer ¿Tú vas a comer eso? Ya No sé si tiene como La empanada Niña No hay día mío Pero tú te vas ahora Ya No Ella quiere también Malanga con bistec Entonces Estoy grabando Yo estoy haciendo El Grabando Sí Eh Isabel la seguro Come eso también Voy a hacer Arroz blanco Se me enreda la lengua Voy a hacer Porque mi mamá es cocinera Mi madre cocina como ella Puede ser arroz blanco también Todos vamos a comer eso Excepto Fabian Que no le gusta No sé que va a comer Fabian Porque aquí A la carta Se cocina a la carta Cada cual come algo diferente Entonces Los dejo Que voy a cocinar Vale Bye Bye Quwiąz Gracias por ver el video. 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 Aquí llegamos ahora, son las seis, como las seis, está todo oscuro ya. Por eso es que no nos vemos Isabel y yo tampoco. Y entonces ahora vamos a coger rápido la pintura y ya estamos viendo que ya están los arbolitos, ya llegaron los arbolitos ya, los Christmas trees. Y tomorrow we're going to get them. But I wanted a fake one, but this year no, because you can't smell nothing. Sí, vamos a coger el... Miren qué rica queda la malanga. Bueno, la escaché, por supuesto. Pero así queda con... rica, cacha, ese bistecito y tomate. Entonces para los niños cogieron estos dos. Habían cogido una hamburguesa y Isabel la cogió pollo con papita. Y esta es la pintura. Para mañana pintar. Ahora los voy a dejar porque voy a comer. Vamos a probarlo hoy. Vamos a ver cómo está. Qué rico. Más. Bye. Ya es esta hora. ¿Qué pasó? Oh. Son las 9 y 16. Pero voy a... A ver, aquí eché la pintura. Me está enfocando bien. Comimos y... Le preparé como unas cebollitas así pasadas por aceite a mi esposo. Con el mismo aceite donde había hecho el bistec porque se quiere llevar malanga. Y le eché un poquito de arroz. Ahorita cuando se vaya de viaje. Y entonces... Bueno, déjame dejarlos porque está mi niña ahí llamándome. Pero voy a pintar un rato, como una hora o dos horas más. Y después me baño y me acuesto. Ahorita los veo. Déjame contestar, alguien me está llamando. Miren, ya casi terminé todo el techo. Le pinté todas las orillas. Tengo que darle como una segunda mano y nada más me falta ese centro ahí donde está la... El ventilador. No se ve mucho porque está oscuro. Pero terminé ya. Esto tengo que quitarlo también. La entrada de aire esa. O salida de aire que diga. Pero ya terminé todo por aquí, por aquí. Solo me falta aquí en el centro. Y... Aquí les voy a dejar. Les voy a decir para las noches. Y me voy a despedir ya de ustedes. Miren mi cara. Estoy... Des... Des... A ver. De basta... Desbasta... Bueno, ya ni me sabe. Ni me sabe la palabra. Miren como tengo las manos. Y las ropas. Y son... Van a ser las 11 de la noche. Y entonces nos vamos allá. Prepararle un café a mi esposo que se va ahora a trabajar. Y aquí los voy a dejar. Vamos a ver si el blog no es tan largo. Si no, se lo divido en dos partes. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!